¿Marcos y Julieta como novios? Hey, aquí Guacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, dale un gigantísimo like, obviamente Marcos te lo pide, el Marcos de la suerte. Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita para no perderte absolutamente nada. Por supuesto, están los Merculi en tendencia una vez más, porque al parecer habría habido un momento que no nos dimos cuenta, en donde parecen ser novios, tal vez no nos dimos cuenta, tal vez no grabaron lo suficiente mientras estaban en Gran Hermano, pero sí, sucedió. Y al parecer se habría filtrado de nuevo un fragmento que no se vio por muchos, mejor dicho, es un audio en donde mientras Juli y Marcos estaban de Gran Hermano, se comportaban como si ya fueran pareja. Un momento específico que llamó la atención de muchísimos de los fans, que obviamente acá te lo vamos a mostrar. Y sí, obviamente como protagonista está Marcos Ginocchio, que es el ganador actual de Gran Hermano. Y obviamente también está Juli Poggio, que es su compañera y obviamente también finalista de este Gran Reality. Por supuesto, ambos están súper shippeados por todo el mundo y más que todo por los fans de Merculi en Gran Hermano. Y este es el momento en donde ellos actuaron como si fueran novios. Y por supuesto, creo que muchos no escucharon el audio o no le prestaron demasiada atención, pero parece una frase, una conversación bastante de un noviajo. No puedo hablar de nadie que no sea de vos, es una frase que obviamente es re novios, es re pareja. Y por supuesto, fue muy recordada el día de hoy, por lo cual Merculi volvió a ser tendencia, porque ellos se comportaban como si fueran pareja ya dentro de la casa de Gran Hermano. Comentame abajo en la cajita de comentarios si crees que Merculi hiciste hoy, si crees que no, comentame lo que opinas de Merculi y nos vemos en un siguiente video. Dale like si eres Merculi.